¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les vamos a explicar a cómo anular una factura electrónica emitida a través del portal de SUNAT. Bien, rápidamente vamos a empezar, vamos a irnos a la opción que hice Operaciones en Línea y luego vamos a ingresar a la opción Mis Trámites y Consultas y vamos a acceder con nuestro ROOP Usuario y Clave, ¿ok? Una vez que estemos en el menú principal nos vamos a ir a la opción que dice Empresas y luego nos vamos a ir a la opción que dice Comprobantes de Pago, Sistema de Emisión Sol y Factura Electrónica. Luego aquí vemos un módulo que dice Emitir Nota de Crédito. Vamos a acceder a ello y luego vamos a empezar con la elaboración de nuestra anulación. Bien, lo primero que tenemos que colocar es la fecha de emisión. El sistema me permite colocar hasta dos días antes. Hoy estamos 17 de enero, podría colocarlo sin problema 15 de enero o 16 de enero. Bien, vamos a dejarlo con la fecha de hoy en nuestro caso, 17 de enero. Y luego lo más importante que tenemos que colocar es el tipo de nota de crédito que estamos emitiendo. Bueno, vamos a colocar aquí y vemos que se nos despliegan varias opciones. Nosotros tenemos que elegir una de estas opciones para saber cuál nos corresponde, ¿ok? Voy a pasarte a explicar cada una de ellas para que tengas el mayor conocimiento posible, ¿bien? Nosotros vamos a escoger anulación de operación cuando la operación que inicialmente pensábamos tener ya no se va a dar. ¿Ok? Estamos hablando de la operación descrita en la factura electrónica. Si por algún motivo, por algunas causales que yo emití el comprobante electrónico y ahora ya no se va a dar, simplemente le doy clic aquí en donde dice anulación de operación y lo que hace esta nota de crédito es anular la operación inicial y luego si se va a dar otra operación puede emitir una nueva factura sin problema alguno. ¿Ok? Ahora, anulación por error en el RUC. Al colocar anulación por error en el RUC, tú le estás diciendo a Sunat que en realidad la operación sí existió, solamente que hubo un error en el RUC. Yo colocaré anulación por error en el RUC y voy a colocar el número de factura por la cual se emite la nota de crédito, es decir, el número de factura errada y el nuevo número de la factura correcta. Eso coloco aquí y coloco continuar. Bien, para el caso de anulación de la operación, colocas el número de RUC de la factura que estás por anular. No necesariamente la anulación de operación va a ser que emitas otra factura, puede ser que sí, no hay problema, ese dato no te lo piden acá, pero también puede ser que se anuló la operación y ahí quedó. ¿Ok? Ahora, luego, descuento global. El descuento global se refiere a que tú emitiste una factura por un monto X, por un bien X, y luego tú decides darle un descuento total a tu cliente, porque de repente te compra bastante, qué sé yo. Entonces, quiere decir que el neto de la operación va a quedar cero. Si emitiste la factura por 100 y le estás descontando el total a 100, al final va a ser cero igual. Ahora, luego, devolución total. La devolución total se refiere a que tú emitiste, en este caso, la factura por una cierta operación. Vamos a poner el ejemplo que vendiste 10 bolsas de cemento y luego pasó algo con esas bolsas de cemento. Quizás estaban vencidas, no eran las que había solicitado, qué sé yo. Entonces, tu cliente te va a devolver esas bolsas de cemento. Entonces, tú emitirás una nota de crédito por la devolución total, que al final, igual con la nota de crédito, va a ser un valor cero. 100 por la venta, 100 por la nota de crédito, que la nota de crédito es en negativo, al final el neto va a ser cero. Bien, luego, corrección por error en la descripción. La corrección por error en la descripción, como su nombre mismo lo dice, estás corrigiendo la descripción de la factura. Por ejemplo, de repente, tú facturaste 10 bolsas de cemento sol y eran cemento andino. Un ejemplo sencillo. Entonces, emites esta nota de crédito, en la cual va a corregir solo la descripción y va a complementar la factura inicial. Esta nota de crédito por error en la descripción sale con valor cero, que quiere decir que no tienes que emitir otra factura. Simplemente va a complementar la factura inicial en la cual está corrigiendo la descripción errada que habías cometido inicialmente. Bien, luego, devolución por item. La devolución por item se refiere a que, de repente, de los 20 productos que le vendiste, uno o los productos, o dos o tres, te están devolviendo por algún motivo. De repente, fueron productos vencidos, no eran los que habías pedido, qué sé yo. Entonces, la nota de crédito se va a emitir por un valor parcial al total de la factura. De repente, el total de la factura salió por un monto de mil soles y te están devolviendo tres items. Un ejemplo, que suman 200 soles. Ah, ya la nota de crédito va a emitirse por esos 200 soles y va a hacer que el neto de la operación sea mil soles menos 200, sea 800, ¿verdad? Perfecto. Luego, descuento por item. Descuento por item se refiere a que, de los 20 productos que tú le estás vendiendo, le estás descontando ciertos items. De repente, por ciertos items se considera un descuento. Parecido al de la devolución por item, pero no vas a devolver nada. No se va a devolver el producto si no le estás descontando por una determinada operación entre tu cliente y tú. Otros conceptos, esto básicamente se usa para agentes de retención del IGB. Así que, si no lo vas a usar, lo dejas así nada más. Y luego, el que dice ajustes por montos y fechas de pago, se refiere a que tú vas a corregir los montos y las fechas de pago de una factura que inicialmente emitiste al crédito. Recordemos que cuando uno emite una factura al crédito, le piden que coloque las cuotas, ¿verdad? y las fechas de pago. Si cometiste algún error en esas cuotas o fecha de pago, se puede corregir con la nota de crédito. ¿Ok? De igual manera, solamente corrige los montos y la fecha de pago. No es necesario que emitas otra factura porque está corrigiendo un dato en específico nada más. ¿Ok? Bien, en mi caso, la nota de crédito que vamos a emitir es por anulación de la operación. Aquí coloco el número de factura que voy a anular. En este caso va a ser la número 321. Y luego le vamos a dar clic aquí en Aver factura para que tú puedas comprobar que la factura que quieres anular sea la correcta. Aquí, por ejemplo, están los datos de la factura. Tú vas a revisar que sea la factura que quieres anular porque una vez que se emita la nota de crédito y se anula esta factura, ya no se puede revertir eso. Por eso hay que tener mucho cuidado al anular el número que sí corresponda. Aquí en donde dice motivo por el cual se emite la nota de crédito, aquí voy a colocar anulación de la operación por no llegar a acuerdos comerciales. Listo. Eso es un buen motivo para anular esta operación. Bien, y también es preciso indicarte que tanto la factura como la nota de crédito se declaran en el mes de emisión. Si, en mi caso, la factura y la nota de crédito tienen ambos, tienen la misma fecha de enero 2024. Pero puede ser el caso de que tú hayas emitido la factura en un mes anterior, un ejemplo, noviembre de 2023, y ahora estás emitiendo la nota de crédito en enero 2024, lo que la ley del IGB establece que la obligación tributaria nace cuando tú emites el comprobante de pago. Y cuando tú emites el comprobante de pago, que en este caso es la factura, tú debes declararlo en ese mes. Y la nota de crédito recién lo declaras en enero 2024 y se aplicará contra las ventas que hayas tenido en enero 2024 respecto al IGB. ¿Ok? Respecto a la ley del impuesto de renta hay un tratamiento especial que habla del principio del devengado. Eso es otra cosa, no te quiero marear mucho, pero recuerda eso. Bien, luego de esto simplemente vamos a darle aquí en donde dice continuar. Espero unos segundos, aquí ya me sale el preliminar de la nota de crédito. Volvemos a verificar que sea lo correcto, que sea la factura que queremos anular y simplemente le doy clic aquí en donde dice emitir. Me preguntan si estamos seguros, coloco aceptar y ya está hecha la emisión de la nota de crédito por la anulación de la operación emitida de la factura número 321. Aquí lo descargas y listo, ya lo tienes en PDF o también lo puedes enviar por correo. Bien, queridos amigos, de esta manera termine este tutorial. Esperando, como siempre, que les haya servido mucho. Me despido. Hasta la próxima. Cuídense.